A medida que vamos creciendo, estamos en la búsqueda constante de cómo queremos ser, cómo queremos expresarnos e incluso cómo queremos vestirnos. Y es por eso que hoy te traigo 5 estilos de los que ya hay, para poder que pruebes y encuentres el mejor estilo que va contigo. Gracias por ver el video. En el mundo de la moda hay varios estilos y esto es solo una guía. Espero que te haya gustado este video y así pruebes el estilo que mejor va contigo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!